Continuamos con la información, nos referimos a un hecho que sucedió el fin de semana y que está siendo motivo de investigación. Estamos hablando del homicidio de Nahuel Milla, este joven que lamentablemente falleció en el hospital regional luego de haber sido herido, haber sido lastimado, agredido por al menos alrededor de cuatro personas según se está estableciendo y se está investigando la causa. Hemos hablado con el jefe de la unidad regional quien brindó detalles. Este hecho tiene su origen el día sábado entre las 20 y 21 horas aproximadamente, eso está tratándose de establecer, pero se estima que podría haber llegado a ocurrir en ese horario, ya horas nocturnas, cuando dos jóvenes, de acuerdo a lo que se ha podido ir reuniendo, se encontraban en una de las últimas calles del Máximo Abáselo, ya sobre la ladera del cerro, cuando son abordados por cuatro o más personas, posiblemente armadas con armas de fuego, los intimidan, de ahí pueden haberlos trasladados caminando o bien sobre un vehículo hasta el patio de un inmueble en un muy lejano al lugar donde los interceptan. En ese espacio físico, estos jóvenes de 17 y 19 años habrían sido agredidos mediante puntapiés, golpe de puños, también con golpes propinados con culatas de arma de fuego, de acuerdo a los indicios que se han ido reuniendo, o los testimonios que se han podido obtener. Tras haber arribado al mismo, mediante orden de registro domiciliario, se pudo establecer ya en horas diurnas de ayer, 8 y media aproximadamente, y la diligencia se prolongó hasta alrededor de las 18 horas, que habrían otros inmuebles que también podrían haber sido parte de la escena del hecho, así que todo esto ha permitido reunir información de mucha valoración, que ha permitido a su vez que el Ministerio Público Fiscal, en este caso la doctora Camila Banfi, que se encontraba presente en la diligencia, requerir ya la detención de cuatro personas que podrían estar involucradas con este hecho, y es así que ayer en horas de la tarde se produjo la detención de un sujeto de 26 años de edad, en principio, y minutos después, la de otro sujeto de 33 años de edad, restando aún dos por detener, así que bueno, esto es más o menos lo que se ha podido obtener. Atento a que se trataba de un lugar bastante quebrado, donde hay muchas lomas, que es oscuro ese sector, se decide continuar con todo lo que es las diligencias procesales ya en la mañana de ayer y que fue acertado todo esto por cuanto el hecho de trabajar con luz diurna nos permitió tener un panorama totalmente amplio de todo el espacio y a su vez arrimar a la escena principal otros lugares que también habrían tenido vinculación con este escenario. Gracias.